El solo hecho de conocer de la existencia del misil hipersónico Kinshal ha hecho que las autoridades de Kiev vean fantasmas. Confirman el derribo de más misiles que los que realmente se utilizan, lo que indica que la paranoia hace sus mellas en las autoridades militares ucranianas. El Ministerio de Defensa ruso dice que son muy pocos los misiles de este tipo que utilizan, dada su efectividad. Las autoridades de Kiev y sus mandos militares declaran que están indefensos ante estos misiles. ¿Cómo es posible entonces que derriben seis de estos misiles con los anticuados Patriots? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ministro de Defensa ruso Sergei Joigou ironizó, diciendo, Las fuerzas rusas no lanzan tantos misiles como los que los ucranianos cada vez afirman haber derribado, cifras más elevadas de lo que en realidad son. Esta falsa información es parte de la campaña de desinformación y de descrédito de las autoridades de Kiev ante la superioridad en precisión de los misiles rusos. Sergei Joigou agregó, Las afirmaciones de las autoridades ucranianas de que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron seis misiles hipersónicos rusos Kinshal son falsas, declaró el ministro de Defensa ruso. Puras falacias en busca de protagonismo, dada la efectividad que tienen los misiles hipersónicos cuando son utilizados. El ministro de Defensa, en declaraciones a medios de prensa rusos, dijo, Ya lo he dicho y lo repetiré de nuevo. No hemos lanzado tantos misiles Kinshal como los que ellos, Ucrania, supuestamente derriban cada vez que hacen sus declaraciones. El número de estas intersecciones es tres veces superior al de nuestros lanzamientos. Joigou comentó las declaraciones de Kiev de que durante un ataque masivo ruso contra territorio ucraniano, todos los proyectiles fueron interceptados, incluidos seis misiles Kinshal. En su entrevista, el ministro dejó entrever que deliberadamente se falsea la realidad en busca de protagonismo y decir que los sistemas interceptores occidentales son muy efectivos. Además, según el ministro de Defensa de Rusia, como resultado del ataque entre otros objetivos alcanzados, se destruyó un complejo de defensa antiaérea de fabricación estadounidense Patriot, desplegado en la capital ucraniana, demostrando la efectividad de los misiles cuando son utilizados y la inefectividad de los mismos ante los Kinshal. Cabe recordar que la semana pasada desde Kiev ya aseguraron que un Kinshal había sido interceptado con el uso del sistema Patriot. Una mentira más, ya que los misiles Patriots, por sus características, no pueden interceptar un misil hipersónico. Moscú refutó dichas declaraciones, subrayando que es imposible interceptar un misil de este tipo, ya que como mínimo la velocidad de vuelo del Kinshal supera los límites de combate de los sistemas de misiles antiaéreos, incluido el Patriot, razón por la cual las informaciones de las autoridades de Kiev son una gran falacia que solo cree Washington. Siendo la gran pregunta, si hay tanta efectividad, ¿quién entonces maneja realmente los complejos de defensa antiaérea Patriots estadounidenses? Ya que se había afirmado que los propios Estados Unidos, que se tardarían varios meses, los militares ucranianos en aprender a utilizar estos complejos de misiles. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia se señala también que los sistemas de la defensa aérea rusos, durante las últimas 24 horas, interceptaron siete misiles de crucero Storm Shadow de largo alcance de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos sistemas, suministrados por Occidente, están sucumbiendo ante las defensas antiaéreas rusas. Además, los militares rusos lograron interceptar tres misiles antirradar estadounidenses, y siete proyectiles de lanzacohetes múltiples HIMARS, demostrando la efectividad de estos ante las defensas antiaéreas rusas, como señal de que los mismos ya no son lo efectivo que pudieron ser años atrás. Los militares rusos también han destruido un total de 22 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en varias áreas de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, así como en las provincias de Saporille y Yershon, demostrando que ya los mismos no muestran la efectividad que pudieron tener en determinados momentos del conflicto. Vladimir Putin presentó el misil hipersónico Kinsan junto con otros sistemas de armas rusos más recientes durante su discurso sobre el Estado de la Unión de 2018. El misil es capaz de superar todos los sistemas de defensa aérea y antimisiles existentes, llegando a una distancia de hasta 2.000 kilómetros. El cohete es capaz de alcanzar velocidades de 10 a 12 veces la velocidad del sonido. El rango máximo de destrucción es de 2 kilómetros cuando se lanza desde el MiG-31 y 3 kilómetros desde el Tu-22M3. Para los lanzamientos también tienen previsto adaptar el Tu-160 y el Su-57. Un sistema de navegación inercial con la capacidad de ajustarse desde glonas y un cabezal de referencia óptico ayudan a dar en el blanco. Al mismo tiempo, el misil es capaz de maniobrar a lo largo de toda la ruta de vuelo, lo que lo hace invulnerable a la defensa aérea y antimisil del enemigo. Sin embargo, siempre hubo quienes no creyeron en la efectividad de estas armas y en general en su presencia en Rusia, calificando la presentación de caricatura. Pero cuatro años después, el misil Kinsal disipó estas dudas, al ser utilizado como parte de la operación especial en Ucrania por las Fuerzas Armadas Rusas. El primer uso de combate de la nueva arma tuvo lugar al comienzo de la operación especial. El Kinsal golpeó un depósito subterráneo de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el pueblo de Deliatín, cerca de Ivano-Frankivsk, demostrando que sí existía y que era capaz de dar duros golpes al enemigo. Esta instalación en las montañas de los Cárpados se construyó durante la Unión Soviética, en la década de 1950. Inicialmente fue concebido como un almacén de armas nucleares, que fueron retiradas de allí tras el colapso de la Unión Soviética. El mismo fue destruido a pesar de estar en una profundidad de varias decenas de metros y con protección antinuclear. En aquel momento, el representante del Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, confirmó la destrucción del objetivo, pero no especificó de qué exactamente había provocado tal destrucción. Era el primer uso exitoso del misil hipersónico Kinsal. Yuri Ignat dijo entonces, efectivamente, el enemigo golpeó nuestros depósitos de almacenamiento que ya han sido indicados, el tipo de misil aún se establecerá, tenemos daños, destrucción, hay una detonación de municiones, lo que deja claro que las actuales falacias de derribo de seis misiles es una paranoia del régimen de Kiev. El pasado agosto, el ministro de Defensa, Sergey Yoyú, dijo que el misil se usó tres veces durante la operación especial y en todos los casos demostró sus brillantes características. Al mismo tiempo, el jefe del departamento militar no especificó exactamente qué objetivos fueron alcanzados con el Kinsal. Como se puede ver, el misil es utilizado muy selectivamente. Se ha utilizado para destruir las bases de los drones de ataque, interrumpir la transferencia de reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, transporte ferroviario de armas extranjeras y para desactivar las instalaciones de producción, reparación de equipos militares y la producción de municiones. Al comentar sobre el incidente, Ignat dijo que las tropas rusas usaron seis misiles Kinsal, y admitió que las Fuerzas Armadas de Ucrania están indefensas frente a estas armas. Los Kinsal solo se pueden derribar en Facebook, en un canal de Telegram. En realidad, no podemos derribar ese objetivo. Una nueva, burda manipulación de la realidad del conflicto, donde el propio representante del Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoce que están indefensos contra el Kinsal. Entonces, ¿cómo es posible que otros digan que han podido derribar seis misiles de este tipo? No quedan dudas de que la paranoia ha llegado a Kiev. El mero hecho de conocer que este misil existe los pone a pensar que todo misil que vuela sobre los cielos de Ucrania es el destructivo Kinsal, el cual solo ha sido usado en contadas ocasiones por las Fuerzas Armadas Rusas y para batir objetivos muy específicos que así lo ameritaba. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande